Bienvenidos a la fiesta mexicana. ¿Cuántos son? ¿Tienes una mesa para el transportador? Ah, sí. Síganme. Aquí está su cocinera, Juana. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Podemos ver el menú, por favor? Sí, no hay problema, señorita. Un segundo. ¿Qué quieres para tomar hoy? ¿Me puedes traer un plazo de agua, por favor? Yo quiero una limonada. Yo también quiero agua, por favor. Sí, en total dos aguas y una limonada. Sí. ¡Buena! Una limonada y dos aguas. Ok, un minuto. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Gracias. No podemos. ¿Está listo para ordenar su comida? Sí, yo quiero un biftec Yo quiero más mexicano Yo quiero enchiladas de pollo Sí Gracias Juana, necesitamos un biftec más mexicano Enchiladas de pollo Ok Aquí está la comida Disfruta Necesito una servieta y una cuchara, por favor Sí, no problema Muchas gracias Esta comida es muy delicioso No me gustan, está muy frío No problema, no problema Juana, te equivocases, muy frío ¿Qué? ¿Por qué? Te equivocases Oh no, lo siento, señorita Mucho mejor, gracias ¿Están listas para ordenar su postre? Es mi cumpleaños ¿Me puedes traer un paté de tres lechos para compartir, por favor? Por supuesto ¡Feliz cumpleaños, señorita! ¡Juana, vení! ¡Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a la cela! ¡Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti, feliz 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 cum